GALOPE Estoy enamorado de usted y no lo sabe Me inquieta al mirarla pasar y no lo sabe Su aroma y el color de su piel me tiene loco Y tengo que ganarme su amor poquito a poco Cuando yo ya me voy a dormir use mi sueño Parece que la escucho decir que soy su dueño La quiero con desesperación y no lo niego Porque mi amor ya se lo entregué desde hace tiempo La quiero y la quiero y la quiero con toda mi alma Sus besos, su amor, sus ojos son mi esperanza mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido al verla a usted La quiero y la quiero y la quiero más que a mi vida Si usted me quiere será mi consentida mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Y voy a encontrar la manera de hablarle de amor La quiero y la quiero y la quiero con toda mi alma Sus besos, su amor, sus ojos son mi esperanza mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido al verla a usted La quiero y la quiero y la quiero más que a mi vida Si usted me quiere será mi consentida mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Y voy a encontrar la manera de hablarle de amor ¡Lo he dicho a mí mí K-4 K.1 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 K.2 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 Y la…" Y la amiga